Totalmente aberrante calificó a Abraham Montijo Cervantes el aumento a la tarifa del transporte urbano autorizado para Hermosillo. El legislador Cajemense mencionó que de ninguna manera es correcto que se den este tipo de acciones cuando el gobierno va de salida. Segundo, está obedeciendo a intereses de particulares y no a los intereses ciudadanos para lo cual fue creado ese consejo. Porque ahí lo que se buscaba con ese consejo es que a través de la nueva ley del transporte lo especifica de manera muy clara. Los estudios se tienen que hacer con la antelación, se tiene que hacer un análisis verdadero de costos, así como de lo que se puede invertir para el transporte nuevo. Y una vez que se tenga todo ese análisis es cuando se decide si realmente vale la pena, pero no solamente el consejo ciudadano, sino que tiene que dar mayor apertura a otras representaciones. Recordó que desde el Congreso del Estado ya enviaron un exhorto al Consejo Ciudadano del Transporte para que se dé marcha atrás, ya que el 42% de la población en Sonora utiliza el transporte urbano. Por eso mismo estamos diciendo que obedece a intereses particulares, porque no hay un análisis previo, no hay una consulta real de lo que estaba sucediendo con el transporte. Y curiosamente, básicamente lo que son empresarios, las representaciones empresariales y los colegios y universidades son los que apoyaron esa propuesta. En cambio, la parte de la representación obrera no lo está aceptando. El legislador Cajemense anunció también que el próximo martes, último día de sesiones ordinarias, presentarán un exhorto a iniciativa de ley donde se esté derogando la creación del Consejo Ciudadano, para que no pase más lo que sucedió. Por edición de Francisco Ortega, para las Noticias, Marco Antonio Palma.